Buenas, estamos en el Centro Internacional de Jicaral, soy la delegada de UNED. Estamos aquí presentes para hacer la presentación de los candidatos a los consejos universitarios, los miembros externos y la apertura de la actividad. Buenos días, en este caso mi participación es como miembro del Tribunal Electoral de la UNED. Y recordarles que van a tener tres minutos de presentación a cada uno de los participantes, tanto como candidatos internos como los candidatos externos. Vamos a dar inicio con la presentación de dos videos que están enviando los dos candidatos externos, en este caso Berno Muñoz y doña Zahid de la Cruz, el señor Zahid de la Cruz. Agradecerles toda la atención que presten a la actividad, es una actividad de importancia universitaria. Tenemos en este momento el espacio para poder conocer cada una de las propuestas, tanto de miembros internos como miembros externos. Entonces, por favor, disponernos a que realmente queramos conocer un poco de ellos y también tener la posibilidad de hacer todas las consultas y planteamientos que consideremos necesario para tener un poco más de claridad hacia dónde debemos de enfocar la participación nuestra, en este caso el apoyo que tendríamos que estar dando. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias y damos apertura a la actividad. Quiero pedirle disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación, pero antes de que se fijara la fecha, me asignaron un viaje laboral en la universidad. Por eso, en tanto, la actividad tiene un sentido especial, lo que permite al consejo universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad. Desde ese rol externo, quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción. La campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar. Para ello, fortaleceremos la autonomía presupuestaria, el financiamiento justo y progresivo de la UNED, que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales. La lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros. Protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la ULEP. Y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales, ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria. La UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente, críticas e informadas. Impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente. Afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales. Creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible, así que las tutorías, la televisión, la radio, el WhatsApp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios. El acceso a la educación es importante, pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas. La educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades, no a la inversa. Esta premisa orientará nuestra labor en el Consejo, con la mente puesta en los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal. ¿Y qué hay con la calidad? Nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior, sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna. La calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo. ¿Y la investigación? Queremos profundizar la investigación, diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios. Impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género, más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo. Nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también. Y finalmente, la transparencia, a la que agregamos rendición de cuentas, porque no podemos hablar de una sin la otra. El Consejo Universitario debe dar cuentas de su trabajo a todos los actores institucionales, especialmente a quienes estudien acá. Nuestros estudiantes son nuestra razón de ser. Y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora. Por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos. Abrir nuevas oportunidades, ampliar la oferta académica y construir con ustedes un nuevo camino para la UNED. Muchas gracias. Mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz Boschini. Soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX. Mi tatarabuelo, Carlos Sáenz, fue el fundador del Hospital de Niños. Soy escritor, director de cine, director de proyectos. Soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa. Tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones. He tenido en algún momento revistas, tenía una editorial de hecho para publicar libros de arte. Mi programa de hoy está basado en tres principios. Principios de satisfacción, principios de simplicidad y principios de calidad. El principio de satisfacción implicaría, por un lado, tanto la satisfacción del estudiante, que obtenga conocimiento fresco, nuevo y relevante, y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de, a partir de la generación de contenidos, poder obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones, a partir del reconocimiento de sus publicaciones. La incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables, el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época y pienso que una universidad, para que tome cuerpo de tal, debe producir contenidos nuevos, contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general. Y la UNED tendría las mejores condiciones para, a partir de sus propias dinámicas de desarrollo de contenidos para los estudiantes en forma de libros, sea en forma de imagen audiovisual, puedan generar un contenido nuevo que se puede insertar en las tendencias que hay actualmente, tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales, para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita, basado no en exámenes, sino en proyectos. Pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante, para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea, a su vez, usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación. Y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo. La UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa, una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos. Yo convertiría, en lo posible, a tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos. Estudiantes generando proyectos, el docente generando literatura. Y cuando hablo de literatura estoy hablando, por ejemplo, de libros electrónicos, ¿verdad? Estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad. Yo creo que la UNED debería ser el referente nacional de eso. Yo creo que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional, tanto de educación, incluso económica, produciendo aplicaciones, produciendo contenidos para tales aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones en forma de juegos, por ejemplo, produciendo innovación. He visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno. Yo creo que si están buscando hacer cambios reales, deberían considerar a alguien que realmente no esté, no provenga desde adentro, sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión, por ejemplo, yo tengo la referencia de la universidad, tanto pública, yo fui formado en una universidad pública, pero también he sido profesor por muchos años, a mi vida, 20 años, en universidades privadas. Tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse. Yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo, o sea, no provengo de la UNED, y creo que eso es una gran ventaja que tengo. Mi nombre es El Saíl Orlando de la Cruz Pusichén. El Saíl Orlando de la Cruz Pusichén El Saíl Orlando de la Cruz Pusichén El Saíl Orlando de la Cruz Pusichén Buenos días, mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y soy candidato para ocupar uno de los dos puestos que están disponibles para lo que comúnmente se llama miembro externo del Consejo Universitario. En mi caso, yo creo que eso de externo no va bien porque conozco la universidad a profundidad. Trabajé 26 años dentro de la UNED, salí de esta institución hace 8 años, y la última década, desde 1999 al 2009, tuve el privilegio de desempeñarme desde el puesto de rector, lo cual me permite tener un conocimiento muy profundo de los centros universitarios, de la realidad de la UNED, del modelo educativo de la UNED, está la distancia diferente a la educación presencial y no podemos confundirnos. No queremos una visión de universidad privada dentro de la UNED, necesitamos profundizar en el modelo de educación a distancia. Con la educación a distancia no se improvisa. Tiene que conocerse máximo en este momento, porque vivimos un tiempo propicio para la educación a distancia, gracias al desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad. Siempre decíamos en educación a distancia que buscaba hacerse posible el aprendizaje en todo momento y en todo lugar para el estudiante. Y para eso se fueron diseñando e implementando diferentes medidas a lo largo del tiempo. Hoy en día, con el desarrollo tecnológico, con los mecanismos de comunicación que tenemos en la actualidad, eso es posible. Y la UNED ha venido avanzando, porque también a veces se dice que es que la UNED tiene que reinventarse, porque es la misma de 1977 al día de hoy. Y eso no es cierto. Cuatro décadas no han pasado en balde. Se han hecho transformaciones profundas en el modelo que la UNED ha implementado para llevar educación superior, de calidad a los estudiantes en todo el país. Pero esa institución dinámica, viva, tiene que seguirse desarrollando. Y para seguirse desarrollando es importante que desde el Consejo Universitario se propongan, se apoyen y se den las decisiones que la universidad necesita en este momento. Desde el Consejo Universitario creo que puedo aportar conocimiento, identificación con la misión de la UNED, buscar, construir para que la universidad siga desarrollando ese modelo que le dé oportunidades de crecimiento a los estudiantes en todas las regiones de Costa Rica. Creo que programas como los que se han iniciado recientemente a manera de plan piloto, como el de la computadora para los estudiantes, tienen que implementarse más ampliamente, ya no como un plan piloto pequeñito, sino como algo más grande. Y desde el Consejo Universitario tienen que apoyarse de estas iniciativas. Las tablets, que también están como un plan piloto, en una cantidad de mil y resto en este momento, tienen que proliferarse, porque todo esto permite que esa diversificación de bienes, de servicios, de productos que la UNED da para que el estudiante aprenda, queden disponibles para el estudiante. Pero todas estas iniciativas tienen que seguirse desarrollando en los próximos años y para eso el Consejo Universitario tiene que comprometerse para su implementación, para que abarque cada vez más estudiantes y haga realidad esos grandes tres principios que siempre digo, identifican el quehacer de la UNED. Cobertura, equidad y excelencia. Y me comprometo desde el Consejo a luchar para que estos tres principios identifiquen cada vez más la presencia y el quehacer de la UNED en la sociedad costarricense. Gracias. 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 Buenos días, mi nombre es Leticia Hidalgo, yo soy trabajadora social, administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. könnte. tratar Einsatz yathy. Decidí meterme en esta aventura porque yo pienso que las personas deben de reinventarse, a veces uno está como muy cómodo donde está, ¿verdad? Estas cosas nuevas en las que puede participar lo llenan de nueva vida, de nueva energía y tmt también las instituciones tienen que reinventarse porque no puede ser que siga siendo las mismas a pesar de que los tiempos cambian y las necesidades se incrementan. Yo quiero decirles que yo soy miembro externo-externo, es decir, nunca he tenido ninguna relación con la universidad, ni como estudiante, ni como profesora, trabajé para la Universidad de Costa Rica, para la Universidad Nacional, para el CENDEIS, para el Instituto Centroamericano de Administración Pública y otras universidades privadas, pero nunca con la UNED, y yo pienso que esa era la idea que tenía el legislador cuando hizo la ley de creación de la UNED, de poner personas externas en el consejo universitario para que tuvieran otra visión. Entonces, con el tiempo los externos se han vuelto como internos, antiguos internos, pero creo que esa no era la visión que tenía el legislador cuando se creó la UNED. Mi lema es avance, juntos es progreso, porque yo creo que siempre tenemos que avanzar, en nuestra vida en particular, cuando tenemos tropiezos siempre hay que avanzar, a pesar de todo, ¿verdad? Y también en las instituciones. Cuando yo me dijeron que tenía que hacer un plan de trabajo, yo dije, qué difícil hacer un plan de trabajo sobre una institución que uno no conoce, no sabe cuáles son las necesidades que tiene. Pero entonces decidí hacerlo sobre lo que ha sido mi experiencia en los últimos años de trabajo con personas con discapacidad. Y mi plan tiene que ver con accesibilidad para las personas con discapacidad, que a propósito no es aplicar la ley 7600, hacer un baño adaptado y una rampa, es más que eso, es accesibilidad a la información y a otro tipo de cosas. Con estas visitas a los centros me he dado cuenta de que hay mucha más población excluida, no sólo las personas con discapacidad, sino los privados de libertad, los indígenas, las poblaciones que geográficamente viven muy retiradas, ¿verdad? Son poblaciones excluidas y que, sin embargo, como que la UNED sigue aplicando todo igual a personas que debería aplicar equidad, ¿verdad? ¿Por qué equidad? Porque no tienen las mismas oportunidades y si no les aplicamos acciones afirmativas, resulta que estas personas no tienen acceso a la educación, que es un derecho de todos nosotros. La ley 8661, que es la ley que avala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si nosotros la leemos vemos que son los mismos derechos, entonces decimos, ¿para qué hacer una ley cuando son los mismos derechos? Pero la tenemos que hacer porque no se respetan, entonces por eso es que hay que hacer, adaptar los servicios. Muchas gracias, yo solo les quiero decir que somos nueve candidatos, pueden votar por cualquiera de mis compañeros porque todos son muy capaces y por mí, para que haya equidad de género. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Fernando Castro Ramírez, soy candidato como miembro externo al Consejo Universitario. Estoy en la casilla número 7, de la papeleta que ustedes van a recibir para emitir su voto. Este lugar me trae a mí muchos recuerdos porque le decía ahora a algunos compañeros candidatos que aquí en Jicaral nació el antecesor del Colegio Nacional de Educación a Distancia, del CONED. Antes del CONED estuvo el programa EDAD, educación diversificada a distancia, que fue un programa dirigido a población no universitaria en distintas zonas del país y que fue Jicaral el gestor precisamente de esa iniciativa. 150 personas se reunieron en el colegio para pedirle a la universidad que desarrollara un programa educativo que les permitiera a ellos poder accesar la universidad. Pienso que este lugar en ese sentido tiene un aporte a la historia de la institución de la UNED muy grande desde el punto de vista de esa iniciativa que durante varios años funcionó. Yo tengo una larga experiencia en la vida institucional de la universidad. Estuve en la época de la discusión del proyecto de ley que dio origen a la UNED y tuvimos muchos diputados entusiasmados con la idea, pero también tuvimos algunos opositores. Entonces, don Arnoldo Ferreto, que fue diputado en esa época precisamente por la provincia de Punta Arenas, fue uno de ellos y él sostenía la tesis de que la UNED no era necesaria porque ya había otras instituciones que podían atender a la población que había terminado la educación secundaria. Y que en cambio, en el país no había una posibilidad para muchos adultos que no habían terminado la escuela primaria o la secundaria y que era más importante en número ese grupo poblacional que el número de posibles candidatos que tuviera la UNED. Y por eso la ley de creación tiene un artículo que fija que la universidad tendrá programas dirigidos a población no universitaria. Yo creo que, además de ese público, tenemos el público que representan hoy los alumnos de la universidad y que merecen una mejor atención y un mejor servicio. La universidad se llama Universidad Estatal a Distancia. Y ese concepto de a distancia debe ser el concepto que dirija, oriente, el desarrollo institucional. Y eso significa, en la época presente, que la universidad, como entidad del Estado, debe dotar a los alumnos de los recursos tecnológicos que necesiten para poder accesar su conocimiento. Eso significa que la universidad, más que libros, debe proveerles tablets, teléfonos, computadoras, para que realmente ustedes se puedan conectar con la tecnología que hay en el país al desarrollo de la educación. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Fernando Elizondo, soy candidato externo. Conozco a la UNED desde el inicio, desde 1978. Por 30 años labore en la UNED, en diferentes puestos y compromisos, como tutor prácticamente todo el tiempo, como investigador, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y vicerector de Planificación con recargo de investigación. Y después la conocí como padre de familia, viendo las congojas que viven los estudiantes de la UNED. Y soy de los que digo, pese a que algunas personas han señalado que eso no es así, digo que la UNED tiene que reinventarse. Le falta utopía, le falta pragmatismo, y el principal activo de la universidad, que son los estudiantes, son los menos atendidos. Se ha hecho mucho énfasis en infraestructura, en equipamiento, pero la realidad es otra. He visitado 15 centros universitarios, y altas autoridades de la universidad me dijeron el equipamiento que tenían. En esos centros universitarios solo he encontrado tres pizarras interactivas, inteligentes. Una está mala desde hace seis meses, y dos no se usan desde hace tres años. Y de esos centros universitarios, solo uno he encontrado con una sala de videoconferencia, que nunca se ha usado en los últimos tres años. El centro de San José, el más grande, no tiene sala de videoconferencia, no funciona desde que se instaló, tampoco tiene pizarras interactivas. Entonces, yo siento que no tenemos que andar usando ese discurso de que nosotros estamos muy bien. Yo lo que siento es que la realidad es que los estudiantes no se atienden. Dos mil ochocientos funcionarios tiene la UNED, más de mil y resto son funcionarios interinos. Seiscientos tutores tienen más de cinco años y siguen siendo interinos. Entonces, les leo solo algunos datos. Hay una excesiva burocratización de procesos, funcionarios casados con procedimientos. Menos del seis por ciento de los funcionarios de la UNED atienden 38 centros universitarios. He encontrado centros universitarios con mil trescientos estudiantes y cinco funcionarios. Se sigue utilizando el mismo modelo pedagógico de hace cuarenta años y se siguen aplicando los exámenes de la misma manera de hace cuarenta años. Todavía parece que no se ha descubierto que esta es una población femenina con mujeres cabezas de familia, que trabajan, gente que tiene que viajar seis horas a un centro universitario para aplicar un examen y llega a las nueve de la mañana y le dicen que no porque era a las ocho y que lo siente mucho y que se regrese, pero es una persona que ha caminado una hora, viajó de Zigzaola media hora hasta Biruí y otra media hora a Taramanca. Esa es la realidad. Por eso es que estoy aquí. Fernando Elizondo, Casilla 4, para Consejal Externo. Bueno, muchas gracias a los compañeros miembros de externos. Vamos a continuar ahora con los compañeros de consejos internos, los miembros del consejo interno. Gracias. 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 Un saludo a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Sonia Quezada, candidata concejal interno para el Consejo Universitario de la Universidad Estatal de Distancia 2017-2022. Mi plan de trabajo es un negocio más que turístico. Les quiero hacer una propuesta a toda la comunidad universitaria y mi meta es que nos meten todos y para todos. Pero todos vamos a seguir trabajando. Hoy comenzamos a firmar las primeras pautas de este negocio. ¿En qué consiste? Vamos a distinguirlo. Yo quiero que cada sector asuma una tarea o dos. Que revisen los reglamentos, que revisen el estatuto orgánico y sobre todo que revisen el manual de procedimientos de todos ustedes porque se van a encontrar muchas sorpresas. Y ahí va a estar mi apoyo para ver qué vamos a mejorar de toda esa normativa que está muy, muy destacada en el tiempo. Nadie está preocupado de revisarla en la actualidad. Como les contaba, soy la representante de la vicepresidenta y ejecutiva. Y soy la representante de todo el sector administrativo. Por eso también estoy hablando del sector profesional y administrativo. ¿En qué consiste mi plan de trabajo? Para el 2017 el presupuesto para la Universidad Estatal a distancia fue aproximadamente de 90 millones de dólares. ¿Qué estamos produciendo? Para el dominio nivel producimos en promedio 2.800 títulos. Pero la universidad no es sólo producir títulos. Tenemos muchas cosas y tenemos que darlas a conocer. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Porque no nos estamos actualizando con la realidad nacional. Porque si les salgo, la tasa de natalidad para este año fue a 1.7. No estamos alcanzando ni siquiera a reponer a dos, que sería la meta mínima. Los paranceles de la matriz. Eso le corresponde a la Defensoría de los Estudiantes, a la Federación de Estudiantes y a la Federación de Estudiantes. Que revisemos todos los convenios de contras delitos internacionales. Y considero que debemos empezar a darle más valor a lo nuestro. Tenemos profesionales que pueden producir y no tenemos que estar comprando en el exterior. Tenemos una editorial que puede producir y no tiene capacidad de producir. Y nos economizaríamos muchos millones al año. Segundo, ¿cuáles son variables? Cuando se hacen los planes de trabajo y estamos acostumbrados a simplemente ir apagando $100,000 a trabajar con un plan operativo anual. Donde simplemente nos limitamos a las variables mínimas. Y hay que revisar el entorno. Y ahí es donde yo hablo de un acompañamiento. A un educador se le puede pedir un plan estratégico, pero se debe acompañar por un planificador que conozca todo esto. Y haga una, se hace una amalgama, la suma de uno más uno que nos dé más de dos. Y eso es lo que quiero proponer. El Consejo Universitario es un órgano colegiado y hace varios años que no cuenta con un representante de la Vicepresidenta y Ejecutiva. Entonces, eso ha implicado ciertas deficiencias a nivel administrativo. Y eso a nivel administrativo está muy deficiente en planificación porque hemos estado siempre actuando como entes muy dispersos. Cada quien tiene sus objetivos. Y el Consejo Universitario es el que le toca buscar ese norte en común para todos. Como les dije en mi presentación original, yo vengo a proponerles un negocio. ¿En qué consiste este negocio? Les pido su voto, pero también les pido el acompañamiento para que logremos el cambio mediante un Consejo Universitario que propositivo, analítico, que cuestione, que revise, que fiscalice. Vamos a sacar esa coadministración que tiene el Consejo Universitario muy atascado. ¿Qué queremos? Ir todos juntos por este campo. Muy buenos días. Estimados y estimados estudiantes, señor administrador, compañeros del Centro Universitario. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo. Vengo a presentarme a ustedes para concejal interno. Soy de la Visectoría Ejecutiva desde hace más de 18 años. Y parte de la experiencia que voy a compartir hoy acá es que de que inicié en la universidad, en el año 98, una de las primeras funciones que me tocó realizar fue valorar los centros universitarios. Por eso es que estoy también aquí en una conducción hacia el Consejo Universitario para fortalecer los centros universitarios. La academia y la responsabilidad institucional está dirigida totalmente en la atención y la pertinencia que se da desde un centro universitario. Podemos hablar mucho de sabanillas, de desarrollo de ofertas, de desarrollo también de las nuevas tecnologías de información. Pero carecemos de los nodos, un nodo importante en la región que tenga todos los componentes adecuados para no solamente trabajar en la parte de academia. Estoy impulsando un proyecto que también tiene que ver con investigación en la región. Ya tenemos varios modelos, pilotos que están trabajando y de manera conjunta, si no hay inversión interna, hemos logrado conseguir también inversión externa. Estamos con socios importantes trabajando en el sur, en este caso con Jude Sur. Estamos con INDER también trabajando en San Marcos de Terrasur. Y tenemos otros nodos, pilotos, donde el centro universitario sea pertinente en solución también de problemas de las comunidades. Hoy por hoy Costa Rica necesita desarrollarse muchísimo la región. No solamente a nivel académico, hay una necesidad técnica, hay una necesidad de ingenierías. Y creo que la institución, con los nuevos cambios que está obteniendo, vamos a tener solución para todas estas necesidades a nivel país. Específicamente, en el caso de los centros universitarios, debemos de fortalecer muchísimo lo que es gestión. Para eso también necesitamos dar un acompañamiento con políticas que sean totalmente pertinentes para que esto se dé. Un centro universitario, de una manera aislada, es difícil que pueda desarrollarse. Por eso mi condición para ir al consejo universitario es parar este acompañamiento para crear las áreas de presupuesto adecuadas y que podamos tener en la región un posicionamiento de la universidad de manera diferente. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, de nuevo, para concejal interno por la vicerectoría, perdón, ejecutiva, en el punto número, perdón, en el casilla número 5. Muy buenos días, don Miguel, Dayana, compañera, queridas estudiantes. Primera impresión, mi grato es estar aquí en Jicaral, estuve temprano ahí a los alrededores de la iglesia, de la feria de agricultor, y yo espero que este orgullo, este optimismo que tiene el pueblo de Jicaral por el éxito deportivo para ascender a primera división, que de una u otra forma permita aquí en el centro universitario. Yo veo una comunidad con mucho orgullo, con mucho gozo, banderas, en los taxis, en la iglesia, etc., y eso hace esa primera impresión de estar en una comunidad que tiene la autoestima muy alta. Autoestima muy alta que yo siento que los estudiantes de la UNED también tienen. Hoy, casualmente, en la Universidad Nacional se está inaugurando el segundo congreso internacional para estudiantes de recursos humanos. En este momento se encuentran 250 estudiantes de todo el país, 50 de la UNED, que están debatiendo, que están compartiendo sobre las prácticas más innovadoras en temas de recursos humanos. Y también lo veo cuando los estudiantes, por ejemplo, de la Escuela de Ciencias de la Administración, sienten el orgullo de estar en una escuela que está con la totalidad de sus programas acreditados. Es decir, hay toda una gran oportunidad de mejora, sin lugar a dudas, en infraestructura, en tecnología, en elaboración de nuevos materiales didácticos. Hoy en día, a partir de la teoría de las inteligencias múltiples, sabemos de que al estudiante se le llega de muchas maneras, con el video, con el audio, con el tutor, con el libro. Bueno, creo que ese es el reto que tenemos en la UNED, cómo reinventarnos, y para eso yo llamo que tiene que haber un nuevo reenfoque estratégico que verdaderamente posicione a los estudiantes y a los centros universitarios como la razón de ser. Decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que la idea que le llegó a su tiempo. Y ya creo que la idea de la vicerectoría estudiantil le tiene que haber llegado a su tiempo en la UNED. Hay una dirección muy poderosa actualmente de bienestar estudiantil. Yo saludo hoy al profesor José Manuel Rojas, un profesor que está ahí en la vicerectoría de acción estudiantil. ¿Y qué es lo que hace José Manuel? Va a las regiones, a las casas, donde está el estudiante que no tiene visión, el estudiante que no tiene la dificultad para moverse, y ahí llega el tutor a dar clases. Mi nombre es Gustavo Amador, yo me vinculé en la UNED en el año 2001 como jefe de Recursos Humanos. Actualmente soy el director del programa de administración con énfasis en Recursos Humanos, programa acreditado. Los invito a que visiten mi sitio y mi perfil de Facebook para continuar dialogando. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Catalina. Saludo a Don Miguel, a Dayana y a Mayela, que son las tres personas que hacen UNED en esta región, en este centro universitario. Este centro tiene un promedio de 100 estudiantes al cuatrimestre, y si ustedes piensan a dónde se aplicarán los exámenes en este centro, en esta salita, a dónde se hacen los procesos de matrícula, a dónde se hacen los procesos para acceder a una beca, a dónde vienen los estudiantes a buscar material, a dónde tienen acceso a una computadora, en esta salita. ¿Y por qué yo hablo desde la realidad del centro? Porque es la realidad de muchos otros centros que a mí me hacen pensar cuáles son nuestros criterios de toma de decisiones en la UNED. Por ejemplo, ¿qué centro universitario vamos a construir? ¿Aquel, digamos, que va a resolver el tema de propiedad en un centro que tiene, por ejemplo, un convenio con el colegio y tienen aulas para aplicar exámenes? O uno como este que tiene alguna dificultad legal que habría que abordar porque si no es aquí, no hay otro espacio para poder realizar todas las gestiones académicas y administrativas que requerimos convertir en servicios democratizados para nuestros estudiantes. Cuando uno se pregunta cómo se toman las decisiones, por ejemplo, a la hora de materiales, de mediación de materiales, o cómo se decide cuál carrera está digitalizada y es virtual o no, estaremos realmente pensando en quiénes son nuestros estudiantes, en cuánto acceso tienen a conexión a internet, si tienen realmente computadora o si tienen teléfono en su hogar. Por ejemplo, un requisito para hacer algunos procesos en la web, que si usted no tiene teléfono en el hogar, no puede continuar. ¿Cuál es nuestra obligación como universidad de abrir la posibilidad de que los estudiantes reciban sus materiales en plataformas diversas, por internet también, pero también por ejemplo por radio o por televisión educativa abierta y gratuita? ¿Cómo es importante que los materiales se impriman, de que en los centros uno pueda recoger un disco donde pueda tal vez ver las cuatro tutorías de las materias para las cuales no hay tutoría en su centro? Porque la lógica para definir dónde hay una tutoría o no, es la cantidad de estudiantes. Y si hay menos de diez estudiantes que no tienen biblioteca, si hay menos de diez estudiantes que no tienen cómo pagar los pases, por ejemplo, en el caso de materias que se dan tutorías en San José, que terminan a las ocho de la noche y que implica que uno tiene que dormir en San José, estoy hablando de estudiantes matriculados en este centro, ¿verdad? Entonces uno piensa, ¿cómo priorizamos en las materias de mayor dificultad? ¿Cómo priorizamos en materias que son los que, digamos, las que los estudiantes llaman los coladeros típicos? ¿Cómo mediamos con todos los recursos que tiene la UNED, con toda la producción que sabemos hacer y con ese, digamos, gran porcentaje de profesionales que trabajamos? ¿Cómo articulamos y priorizamos en la toma de decisiones? Y también, ¿cómo generamos autonomía en los centros para tomar decisiones sobre los horarios de tutoría o sobre acciones afirmativas, como la de este centro, por ejemplo, de dar comida a los estudiantes? Un pinto puede hacer la diferencia en un examen. Bueno, compañeros, vamos a pasar a la sesión de preguntas, pero necesito que los miembros externos también se reúnan acá al frente. Gracias. Gracias. Bueno, van a pasar todas las preguntas, van a hacerlas y los miembros van a tener cinco minutos para que las contesten. Entonces, voy a pasar el micrófono para que comiencen a hacer las preguntas. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Montero, soy el actual administrador del Centro Unitario Mexicali. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos y a todas, para nosotros y para mí y para mis compañeras y mi equipo de trabajo. Es un orgullo que ustedes estén acá hoy con nosotros y podamos compartir esta linda mañana con los proyectos y planes de trabajo que ustedes tienen para ser elegidos en el Consejo Universitario. Asumiendo lo anterior, quisiera hacerle una pregunta a todos. Asumiendo que quede electo ante el Consejo Universitario, ¿qué tienen proyectado en su plan de trabajo para los centros universitarios fuera de la gran área metropolitana, como por ejemplo Jicaral? La pregunta es para todos. Muchas gracias. Por aquí. Por aquí. Gracias. 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 Esta es una pregunta de una estudiante que se llama Kaylin. Kaylin. Bueno, dice Catalina. Me imagino que es la pregunta, pero creo que podría ser para todos. ¿Cómo piensa mejorar los horarios de tutorías en los diferentes centros universitarios? Esa sería la pregunta de ella. ¿Alguna otra pregunta? Se pueden hacer varias por personas, si quisieran. ¿Y luego tienen otra? ¿Y luego tienen otra? Bueno, es que tenemos cinco minutos para contestar, entonces luego se nos... ¿Le damos ahí? Bueno, igual ustedes se pueden referir. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a darles cinco minutos a ustedes para que se refieran. Igual les hago la señal de un minuto antes con los otros minutos. Vamos a comenzar de aquí para allá y en el centro de Santa Cruz variamos el orden. Bueno, gracias, don Miguel, por el recibimiento y por su preocupación en relación con los centros universitarios. Precisamente, yo soy de la zona de San Carlos y conozco bastante algunos centros universitarios y los sigo, sigo en relación con ellos por esas circunstancias que le he mencionado. Pero a mí lo que más me preocupa son los centros más pequeños. Y le voy a decir algo, son de los que de la UNED debería de aprender. La UNED está estancada en la matrícula, no crece. Este año creció un 0,7%, o sea que entre los desertores y los fracasados apenas repuso en la matrícula. Sin embargo, los centros pequeños, San Vito, Talamanca, Jicaral, La Cruz, Acosta, ahí deberían de ir a preguntarle al resto de los centros universitarios por qué han crecido como han crecido. Jicaral creció un 16% de matrícula. Talamanca creció casi un 30% de matrícula. Y Jicaral está en el sexto nivel del 38 centros. Eso ya es algo que ustedes pueden nombrar. Y está en primer lugar entre los seis centros de Guanacaste. Quienes siguen a Jicaral apenas tienen un 9%, o sea, prácticamente le duplica y es La Cruz. Y hay centros que más bien su crecimiento es negativo y otros que no llegan al 4%. Entonces, yo siempre me preocupa todo eso, porque me encuentro un centro universitario que es de los más caros que le ha significado a la UNED, que es Fantasma, y que obligan a los estudiantes a ir a una tutoría presencial a San José, se llama a instancia la universidad, y se le obliga a ir a una tutoría presencial a San José de dos horas y esos estudiantes están invirtiendo 8 horas de viaje. Y entonces, ¿cómo es que llamamos que esto es a distancia? Claro que estoy de acuerdo con tablets y con computadoras, pero quisiera que todo eso estuviera, todo el programa completo con los materiales estuvieran en la tablet. Y que no tengan que los estudiantes ir a buscar. ¿Por qué? Porque parece ser que la virtualidad que es, y tengo una especialidad en eso, que es la norma actualmente, universidades del mundo que lo ofrecen a todas partes y con grandes competencias, en la UNED todavía no. Porque encontramos que cuando le pregunto a un administrador de centro, ¿por qué no se usan esas dos pizarras interactivas? Porque los tutores que vienen aquí dicen que ellos prefieren usar el PowerPoint, una tecnología de hace 35 años, y no usan una pizarra inteligente que puede bajar todos los materiales en tiempo real, inclusive hasta hacer contactos con otras personas. Entonces, eso es lo que digo yo, es que hay que potenciar el centro, no solo en infraestructura física, es en capacitación de tutores que realmente se acerquen a la realidad de hoy, a las necesidades de los estudiantes. Y eso es lo que yo no estoy viendo, eso es lo que yo no veo. A mí me interesa mucho todo ese esfuerzo de la UNED, no hay que negarlo. Pero hay una enorme distancia entre eso, y la gente que quiere un examen a la misma hora en todo el país, porque eso es lo más fácil. Una materia que tiene 40 años de estarse dando, ¿cuántos exámenes cree que ha hecho? ¿Por qué no se le comparte a los estudiantes esa base de datos de 5.000 preguntas o de 3.000 preguntas que han hecho, y que ellos sepan cómo es que se evalúa? Pero no, nada de eso se comparte. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y Kaylin, en relación con los horarios de tutoría, ya lo oyó, ya lo oyó. O sea, una muchacha de, ¿cómo se llama?, de educación especial, debe viajar hasta San José a una tutoría obligatoria. Y así trasladan en Punta Arenas, se obligan a los estudiantes a ir a Palmares. Y como ellos dicen, ¿por qué los de Palmares no los mandan aquí? O sea, ¿por qué? Por costos. Por costos, porque como en realidad es una universidad presencial en centros universitarios, la educación a distancia no se ve. No se ve porque no hay materiales interactivos, no hay videoconferencias. O sea, mire, una videoconferencia, en este aparatito está el mundo digital. Aquí está Skype. Y puedo hacer una conferencia en tiempo real, con estudiantes hasta de otros países, conocer sus caras, compartir. Hay grupos de WhatsApp. ¿Y cómo es que los profesores no tienen grupos de WhatsApp con sus estudiantes? Y les dan atención 24-7. O sea, pueden preguntar los 7 días de la semana y antes de 24 horas el profesor contestar. No se ve eso. Ahí es donde yo creo que puedo hacer un aporte, por lo menos para sensibilizar a los tomadores de decisión en la universidad sobre la realidad que hoy vive el mundo. Gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas. Los centros universitarios sin ninguna duda deben de retomar una nueva etapa para su desarrollo acorde con las necesidades y las condiciones del tiempo en el que vivimos en la actualidad. Un poquito de historia, porque a veces se olvidan las cosas. A principios de este siglo, el año 2000, que es cuando estaba empezando como rector, los centros universitarios prácticamente en todo el país tenían administradores de un cuarto de tiempo. Y el resto del personal también. Miguel se recuerda a eso. Y tomamos una decisión que fue revolucionaria en ese momento. Que queríamos que los administradores al menos fueran de tiempo completo y que poco a poco el resto del personal también, en las angustias financieras en que vivía la UNED, nos atrevimos a hacer eso para fortalecer los centros universitarios. Diseñamos y comenzamos a avanzar en el plan de desarrollo de los centros universitarios. Y se fue pasando poco a poco, de acuerdo obviamente con las limitaciones de recursos que siempre ha tenido esta universidad. Pero así es como se tiene que seguir avanzando. Luego decidimos que los centros universitarios comenzaran a ofrecer otros servicios. Y se comenzó a dar extensión en algunos centros universitarios. Y ahora después investigación en algunos centros universitarios para articular ese tipo de proyectos. Y todo eso viene a fortalecer al centro universitario en su gestión interna, en su proyección a la comunidad y en el papel que cumple para la universidad. Todo ese camino tiene que analizarse hoy en día en qué situación nos encontramos. Para dar el paso a lanzar nuevamente, a relanzar los centros universitarios para que se conviertan en esa unidad de la universidad que materializa y hace efectiva la función de la UNED en cada una de las comunidades donde se encuentra. No podríamos aspirar a que haya 82 sedes de la UNED en los 82 cantones de Costa Rica. Si pensáramos que es que la UNED tiene que llegar a donde está el estudiante, esa sería una respuesta. Pero es imposible y no es la más adecuada tampoco. Sino que tiene que hacerse una profundización en lo que es el modelo educativo de la universidad estatal a distancia. Y a veces se nos olvida. Pero ahí es donde el estudiante tiene que aprovechar los diferentes recursos, los medios, los materiales de estudio, los libros, las tutorías, las videoconferencias, los audios, los programas de ONDA o UNED. Toda esta gama de materiales para que pueda hacer su propia escogencia de aquello con lo que pueda aprender mejor. La UNED lo que tiene que preocuparse de las cátedras es que esa disponibilidad esté al alcance de los estudiantes para que el estudiante con sus características personales haga la mezcla de instrumentos de aprendizaje que más respondan a sus propias características y desarrolle su proceso de aprendizaje dentro de la universidad. Y ahí las tutorías presenciales juegan un papel, pero no son indispensables. De hecho, no deberían de ser obligatorias. Y cuando sean obligatorias en razones demasiado justificadas, tiene que buscarse que todos los estudiantes que tengan que hacerla cuenten con el apoyo afirmativo de la UNED para que puedan cumplirla de manera equitativa. Pero serían casos sumamente justificados los que son así. El resto no deben de ser obligatorias porque la tutoría es un elemento más para el aprendizaje de los estudiantes. Y más importantes en algunos cursos que en otras. Por eso, no solamente es por cantidad, sino por dificultad que tienen que asignarse y definirse en qué casos se dan tutorías. En cuanto a las tutorías y los horarios, creo que tendrán que adaptarse a las condiciones de cada centro. Me acuerdo que en aquel momento habíamos tomado la decisión de que todos los centros deberían de tener al menos las tutorías del ciclo básico. Porque antes no existían las tutorías del ciclo básico en los centros pequeñitos. Y en esa oportunidad se decidió que aunque fueran menos de 10 alumnos, tenía que haber tutoría de ciclo básico en todos los centros. Y para eso se dio también la figura del tutor regional, del tutor local. Para que entonces estuviera más a mano del centro universitario y también sirviera al administrador para otro tipo de acciones de proyección del centro, de la UNED a la comunidad donde se desempeñaba. Todo eso es importante tomarlo en cuenta cuando se analiza cuál es la situación en este momento en particular de los centros universitarios y si están o no en capacidad de hacer realidad las condiciones de la educación a distancia en un tiempo como el actual. Que yo no me canso decir que es un tiempo propicio para la educación a distancia y la UNED tiene que tener la capacidad, el conocimiento y desarrollar los esfuerzos para materializarlo en realidades que beneficien el aprendizaje de los estudiantes en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo voy a tratar de contestar las dos en una sola respuesta. Yo creo que los centros universitarios es lo más valioso que tiene la UNED porque es la cara de la institución a nivel regional, a nivel de toda la geografía del país. Sin embargo, nosotros hemos encontrado diferencias fundamentales entre cada uno de los centros que hemos visitado. Y como yo soy administradora, yo pienso que los centros deberían ser descentralizados. Una cosa es desconcentrados y otra descentralizados. Desconcentrados significa parte de lo que ustedes tienen un poquito allá y dependiendo mayormente de la sede central. Descentralizados significa que ustedes tengan su propio presupuesto y que tomen sus propias decisiones. En algunos centros que hemos ido, el aire acondicionado es más caro comprarlo en San José que comprarlo a nivel regional, ¿verdad? Pero como lo tienen que hacer centralizado, entonces lo compran a nivel regional. También el estudiante debe ser, yo he sido, yo he dicho aquí y no me quito, de que si nosotros pensáramos como una universidad privada, cuando pensamos en los estudiantes, pensaríamos que ellos son clientes de nosotros y al ser clientes tenemos que darles todos los apoyos para que no se nos vayan porque si se nos van, pues se nos mueren los clientes, si se nos mueren los clientes se nos cierra el negocio, ¿verdad? Entonces, no se piensa así, yo no sé si tutorías, si por radio, por algún lado le tiene que llegar el apoyo y la información, pero no decir, ah, como no tienen 10, no tienen tutor, entonces, como decimos en ticos alaos. No, porque realmente ese estudiante tiene el derecho de tener todo lo de información y todo lo que requiera para la educación. Y si nosotros pensáramos que los centros son solo de los funcionarios, entonces pensaríamos que no importa si hay estudiantes o no, pero si los funcionarios se van, los funcionarios no tienen sentido de estar. Entonces, somos un complemento y deberíamos trabajar en esas cosas solucionando problemas. Yo no sé cuántos problemas se han solucionado y cuántos faltan, pero yo solo les hablo de lo que yo veo y yo pienso que falta mucho. O sea, que hay muchas cosas que a veces sentimos que la razón de ser no es el estudiante, sino otras cosas, ¿verdad? La razón de ser es tener tal vez un local más grande, con aire acondicionado, con un montón de cosas, pero en realidad la razón de ser es que la educación llegue a esa persona, independientemente de que tengamos un local o no tengamos un local, o que tengamos profesores, tutorías, etcétera. En esta era de la tecnología, debemos hacer llegar la tecnología. A mí me gustó mucho la visita que hicimos a los laboratorios de investigación, porque ahí tuve mucha esperanza, ¿verdad? Y me sentí muy contenta porque estaban haciendo un prototipo de una tablet y que salía muy económica, ¿verdad? Entonces yo dije, ve, ya digamos se está avanzando en eso, ¿verdad? Hay que promocionar esas cosas para que cada estudiante tenga su tablet con toda la información, tenga internet o no tenga internet, o tenga dinero o no tenga dinero, tenga acceso o no tenga acceso, para que la información llegue. Porque en un sistema educativo la información es imprescindible y si no tenemos acceso a la información, pues no tenemos acceso a la educación. Entonces es un círculo en el que estamos, ¿verdad? Yo no sé si hace 40 años o hace 3 años o hace 2, yo solo veo lo que puedo ver en este momento, pero si tomo una fotografía, pienso que es una... Cuando nosotros pensamos en universidades a nivel mundial y a nivel nacional, siempre pensamos en que van a la vanguardia en la tecnología las universidades, ¿verdad? En la UNED yo siento que van para atrás. Entonces creo que tenemos que cambiar cosas y creo que tenemos que reinventarnos. Ese es nuestro mayor reto. Bueno, yo creo que aquí ustedes han podido escuchar un poco de tesis contrapuestas. Don Rodrigo tiene una tesis que es, digamos, buena desde la perspectiva de él como el rector de los logros y de los avances que durante su periodo la universidad tuvo. También hemos escuchado críticas de Don Fernando Lizondo, un funcionario de toda la vida, de lo que él observa, de lo que ha sido la evolución de la UNED. Leticia tiene una posición, digamos, independiente, con menos conexión en los años anteriores con la UNED y ella está viendo una posición un poco objetiva de lo que encuentra en los centros que hemos observado y que hemos visitado. Yo tengo también una posición crítica de inconformidad con lo que ha ocurrido en la universidad en el avance que la universidad debiera haber tenido. Yo subrayé que la universidad dice que es universidad estatal. Y estatal tiene un concepto. Esta no es una universidad privada independiente. Conforma parte de los servicios que el Estado costarricense le ofrece a la población. Y yo creo que el Estado costarricense tiene más recursos en el campo tecnológico que lo que la UNED recibe de subvención del Estado. Es decir, sin duda alguna, solo el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, tiene 300 mil millones de colones. Es decir, eso no se lo brinca cualquiera con una garrocha. ¿Y cómo va a ser que ese dinero esté ocioso cuando hay 20 mil estudiantes en la UNED que requieren y demandan recursos y tecnología para poder tener una educación de mejor calidad? Y una educación que no debería requerir moverse, en este caso, desde Jicaral a ningún lugar. Ni siquiera a Punta Arenas, menos a San José o a Palmares. ¿O es que no nos hemos dado cuenta que los teléfonos, este telefonito, como decía Fernando, y este vale 100 dólares, el de Fernando es más caro. Este telefonito me permite a mí recibir cualquier información e imágenes y además devolverlas. ¿Por qué no puedo yo tener una interacción con mi profesor, con mi tutor, a través del teléfono? ¿Y por qué la UNED no tiene aquí un faro, aquí en esta instalación, aunque sea del colegio, un faro que permite irradiar a 40 o 50 kilómetros a la redonda la señal de Internet? Me van a decir, porque falta plata. ¿Y el FONATEL? ¿Por qué la UNED no trabaja con FONATEL? ¿Por qué la UNED no le dice a FONATEL, en los lugares donde la UNED existe, nosotros nos vamos a convertir en su socio estratégico? La señal va a llegar a un radio de acción mayor que el que FONATEL ahora puede ofrecer. La UNED debe poder hacer ese papel, porque por eso se llama distancia, para que haga una educación usando la tecnología disponible en el país. Porque no es que estamos en la UNED construyendo de cero. Mi tesis es que la UNED necesita hacer alianzas con diferentes instituciones del Estado para desarrollar un servicio de calidad. Y aquí le contesto al estudiante con relación al tema de los horarios de las tutorías. Las tutorías deben ser 24-7, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Porque tenemos los recursos tecnológicos en el país para hacerlo, solo que la UNED no tiene acceso a ellos, o los estudiantes no tienen acceso a ellos. Y ambos, universidad y estudiantes, una porque es una institución del Estado, y la otra porque es un ciudadano o ciudadana que paga impuestos, tiene el mismo derecho estando en Jicaral que estando en San José. Mi tesis es que los sedes, los centros universitarios, tienen que convertirse en sedes universitarias con todo el equipo tecnológico que requieran para poder ofrecer un servicio de calidad. Y todos los libros que la UNED publica anualmente deben estar en una biblioteca física, de libros que las personas puedan tener acceso a llevárselos para su casa, leerlos, usarlos. Nada hacemos con tenerlos guardados en un lugar cuando deben estar al servicio de la sociedad. Es muy caro lo que los ciudadanos costarricenses pagamos en impuestos para que el Estado no nos los devuelva. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Yo voy a tratar de contestar pensando en la relación de todas las decisiones que vamos tomando. Por ejemplo, si nosotros decimos que los estudiantes son el centro de nuestro quehacer, las políticas de la UNED deberían ir, digamos, en una dirección de reducir la cantidad de obstáculos que los estudiantes tienen para estudiar. A veces gastamos más energía tratando de subir una tarea en una plataforma o tratando de llegar a una tutoría que el tiempo eficaz de estudio y aprendizaje. Entonces, todas las políticas dirigidas a regularizar el acceso a materiales, el acceso mediante plataformas abiertas y gratuitas, el acceso a tutorías de calidad, tienen que ser políticas de un consejo universitario. Vean, por ejemplo, el tema de las tutorías de calidad. Un gran problema que tenemos en la UNED es que somos la única universidad especializada en educación a distancia y contratar funcionarios que sepan lo que es la educación a distancia y asumir la obligación, que esa sí es una política de recursos humanos, de fortalecer las capacidades de los funcionarios, es una tarea muy importante. Por ejemplo, en este centro universitario hay funcionarios que están desempeñando una multiplicidad de funciones, es decir, aquí se hace orientación, aquí se hace ayuda psicológica, aquí se hace contención, aquí se hace ayuda tecnológica, ¿verdad? Y todas esas habilidades ustedes las han ido, digamos, cogiendo aquí a golpe de tambor. La UNED tiene que tener políticas para fortalecer las habilidades de nuestros tutores. Ir a dar una tutoría no es lo mismo que ir a dar una clase en una universidad presencial. Mediar un material, si ustedes van a promada y preguntan ¿cuáles son las dificultades cuando escribimos un texto para la UNED? Que vienen autores a escribir libros y no textos mediados para educación a distancia. Entonces, por un lado, asegurar los recursos y el Consejo Universitario tiene toda la capacidad de construir insumos para ir a pedir una mejor negociación del FES para defender la educación como un derecho humano de los costarricenses y las costarricenses, defender nuestra misión. Y aquí hay que tener cuidado cuando uno habla del cliente UNED. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir 100 en Jicaral que decir 100 en San José. En esos 100 estudiantes de Jicaral, que es el promedio, tenemos estudiantes que viven en Islavenado, estudiantes que viven en condiciones de precariedad, bueno, para decir, 90% de los estudiantes UNED son del Quintil 1 y 2, pero es distinto. Es distinto cómo aprende un estudiante a cómo aprende otro. Algunos aprendemos leyendo, otros aprendemos escuchando tutorías por radio, ¿verdad? Y en ese sentido yo tengo un compromiso y es hacer valer la ley 8684, no sé si ustedes saben que desde el 2008 la UNED tiene por ley una frecuencia de radio y un canal de televisión. Y esto se relaciona con las decisiones que tomamos. Nosotros pagamos licencias de softwares privativos altísimas, carísimas. Pagamos licencias de videoconferencias, que si supiéramos invertir en una emisora de radio, que es mucho más accesible para estudiantes en zonas remotas, no sólo desde San José generaríamos contenidos, sino desde los centros universitarios. Usted viene y da la tutoría aquí y le llega a los estudiantes de la región desde acá, o usted hace un foro de discusión sobre la realidad de la comunidad o sobre proyectos turísticos o temas de interés y podríamos construir contenidos también desde los centros. Pero si yo digo eso, se nos para el pelo. O sea, como tres personas van a hacer investigación, extensión y además coordinación de la producción de radio, tiene que ver con cómo priorizamos y siempre tendiendo a reducir los obstáculos para que los estudiantes tengan acceso a todo su proceso, digamos, de aprendizaje. Por otro lado, nosotros tenemos un compromiso con los centros respecto del tema de la autonomía. Hay muchas decisiones y procesos que hay que fortalecer. Yo estoy segura que en los centros ustedes saben cómo se puede invertir mejor un presupuesto. Sí, con otra compu o con más sillas. Si necesitamos aire o si necesitamos una pizarra o si necesitamos una impresora para que los estudiantes puedan imprimir los materiales que ahora están digitalizados, ¿verdad? Ustedes son quienes tienen la noción de cuál es la realidad en la comunidad y cuál es la realidad de los estudiantes. Nos referimos al tema de las tutorías. A qué horas es conveniente hacer una tutoría porque se va el bus o porque crece el mar o porque los estudiantes tienen hijos, ¿verdad? Y esa es una solicitud que nos han hecho en varios centros, es cómo fortalecemos y articulamos con la escuela de educación, por ejemplo, para ofrecer un sistema de cuido de niños mientras las mujeres que representan casi el 76% de los estudiantes de la UNED hacen con sus chiquitos. Bueno, y también estudiantes, por ejemplo, en Monteverde nos encontramos a un hombre con sus dos hijos y decía, es que mi esposa trabaja los fines de semana, yo tengo que venir a tutoría con mis dos chiquitos. Esas pequeñas acciones afirmativas hay que continuarlas. La UNED ha aumentado el número de personas becadas de un 9% a un 45%. Esos recursos tienen que seguir creciendo y tienen que seguir pensando en qué es, cuáles son esas pequeñas cosas que podemos hacer como UNED para que nuestros estudiantes salgan en un promedio menor a 7 años y en un promedio mayor a 12 estudiantes de cada 100 que se matriculan. Gracias. La realidad de los centros universitarios, Miguel. Yo voy a contarle que cuando yo terminé mi gestión de jefe de recursos humanos tenía dos alternativas, una irme a la sala cuarta y otra irme a la biblioteca. Yo me fui a la biblioteca a reinventarme como profesional. Y en la biblioteca entendí que la labor de la UNED sustantiva era la docencia, la extensión, la investigación. Y aquí está Dayana, que no me deja de mentir, lo primero que hice fue, que hicimos, que coordinamos, fue un taller de extensión universitaria que lo hice aquí en este centro universitario. Yo conozco la realidad de los centros universitarios de Jicaral porque yo he trabajado con los estudiantes de Jicaral. Antes yo estuve aquí, Dayana se acuerda cuando esto era un cese, y aquí dimos un taller completo, dos noches, de cómo navegar en internet y cómo buscar recursos bibliográficos en la red. Es interesante, aquí antes había un libro de registro de firmas. Yo vengo aquí a pedir hoy el voto, por si ustedes buscan ese, revisan ese libro, verán que no es la primera vez que yo estoy aquí en Jicaral, antes trabajando en actividades de extensión universitaria. Asunto de las tutorías, los horarios. Mira, a mí no me preocupan tanto los horarios, es que se den las tutorías, que se den las tutorías. Y ya hemos dicho que en los centros universitarios tiene que haber capacidad de gestión para que se organicen los horarios y las tutorías. Y no solo la tutoría presencial, sino que ya he dicho que recurriendo a los múltiples recursos que ofrece hoy día un repertorio. La tutoría, el libro, el programa de radio, el programa de televisión, la conversación telefónica. Esos son los diferentes instrumentos que tiene la educación a distancia para llegarle a las poblaciones. A todos esos tenemos que llegarle con calidad, eso sí, con calidad. Llegándole para que el estudiante de verdad pueda movilizar el conocimiento y pueda movilizar el aprendizaje. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en la universidad. La movilización de los conocimientos. Y a eso nos comprometemos aquí, desde los centros universitarios. Repito, no es la primera vez que yo vengo aquí. He venido en el pasado con tareas de extensión, de docencia, de investigación. Hoy vengo y sí, vengo a pedirles el voto porque lo que hemos hecho, queremos maximizarlo y queremos potenciarlo al mil, a la N. Mi nombre es Gustavo Amador. Yo estoy para aconsejar al interno en la casilla número 4. Ahí les estoy dando un boletín con mi ruta de trabajo. Está en mi página en internet para que podamos seguir dialogando. Está en mi perfil de Facebook. Muchas gracias por su atención. De nuevo, buenos días. Miguel y estimados estudiantes. Aquí nosotros no tomamos decisiones trascendentales de manera operativa. Quiero mencionar eso. Lo que se gestiona aquí son políticas. Las políticas van ligadas a acuerdos que se toman. Y los acuerdos ya sí son relativamente acompañados con presupuesto. Entonces, toda la materia de centros universitarios está en el capítulo 5, si quieren leerlo, de los lineamientos de política institucional. Entonces, si leemos el capítulo 5, nos daríamos cuenta cuáles son las proyecciones que tiene la universidad con respecto a materia de centros universitarios. Pero si vea que interesante, quiero hacer un recordatorio también. En el 2000-2005 se habló mucho de centros 100% servicios. Me parece que Punta Arenas era uno. Creo que don Rodrigo se acuerda muy bien de esa iniciativa. Donde fue algo que fue como renovador. Que realmente fueran nodos a nivel de toda la región. Donde el estudiante podía ser remitido para que pudiera tener un apoyo desde la región donde no estaba. Sin embargo, después del congreso que se hizo en el 2006, donde participó muchísimo los estudiantes en la toma de decisión de los próximos 10 años que iba a tener la universidad, se habló de aspectos de equidad, se habla de aspectos de pertenencia, se habla de aspectos de vida estudiantil. Pero no podemos tener vida estudiantil si no tenemos ni siquiera una infraestructura mínima para poder desarrollarnos como personas, con el derecho que tenemos a la educación. Y voy más allá. La extensión universitaria. ¿Cómo podemos desarrollar extensión si no tenemos nodos con todas estas condiciones? Entonces, después del 2006, se empezó a evaluar que estaba en desequilibrio el resto de los centros universitarios. Tenemos ahora casi 36 centros universitarios. De los cuales solo 5 tenían la pertinencia de tener todos los servicios. Pero entonces, ha hecho un esfuerzo la institución para que relativamente, en corto tiempo, pudiese tener los nodos de infraestructura que sean pertinentes a estas acciones. Les voy a mencionar, en el 2014, después de varias discusiones que se han hablado, inclusive en la asamblea universitaria, de la cual soy miembro también, no sé si aquí hay algún estudiante, de la asamblea universitaria. Recuerden que la asamblea universitaria representativa es el órgano superior de la universidad. No es el consejo, donde participan los estudiantes. Tienen ustedes una representación fuerte ahí. Con todas estas conversaciones que se han hablado, en el 2014, y en la que estoy apoyando una política, es que los centros en toda la región deben tener los servicios 100%. Y es algo que estamos hablando de equidad. Estamos hablando de democracia, de la educación. Porque si estoy en un recinto que no está tan cerca del eje metropolitano, tengo que tener un montón de situaciones en desventaja. Entonces, es el proyecto que en el 2014, de las políticas, el consejo aprueba el primer acuerdo de la primera etapa de desarrollo de los centros 100%, de los cuales se aprueban seis, que no tienen en este momento una sede propia. Y el impulso que voy para el consejo es que la segunda etapa se tiene que discutir en el 2018. Y entre esos va a ustedes. Estamos hablando de Rotina, Parrita, estamos hablando de Monteverde, Talamanca, estamos hablando de Jicaral, estamos hablando de Sarapiquí. Que todos los estudiantes en toda la región puedan tener el beneficio de todos los servicios como están en el área metropolitana. Ese es parte de mi proyecto que estoy en este, en esta inclusión del consejo. Hoy, aquí estoy observando, Miguel, qué diferente trabajar y de allana en esas oficinas muy simples, pero qué diferente trabajar de esa manera como se estaba trabajando aquí. Creo que para los estudiantes es igual manera. Qué bonito tener esta sala, perdón, con aire acondicionado, no es un lujo. Por favor, no es un lujo. Son parte de lo que llamo gestión, que también desde los centros universitarios tenemos que impulsar, Miguel, y tenemos que reforzar lo que es gestión. Me gusta mucho porque he venido varias veces y he visto ese pasillo lleno de personas de la comunidad que están aquí en diferentes cursos de extensión. Me gusta el de pintura. Se lo digo porque yo fui alumno durante cuatro trimestres de pintura. No me digan que les haga una pintura porque va a estar muy difícil. Les digo que apenas aprendí el tema de la sombra y la luz y esos detalles. Pero yo he sido estudiante UNED también en varios de los cursos. Y me dio gusto cómo ver este corredor en ese momento lleno de señoras, lleno de jóvenes también que quieren participar. Eso se llama gestión. Y eso es lo que también necesitamos fortalecer. Además de otro eje que se llama investigación. Sigo insistiendo, investigación, sino son herramientas que si no las aplicamos no vamos a cambiar el entorno donde estamos. Mi nombre es Rogelio Cordero y estoy para servirles. Agradecer a las personas que hicieran las preguntas y a las personas candidatas. Voy a dar un par de anuncios. Bueno, mi nombre es Michael Picado, yo soy secretario del Teonet. Para los estudiantes tienen hasta el domingo 4 para empadronarse por medio del entorno estudiantil. Si tuvieran preguntas, cada centro universitario cuenta con un delegado electoral que les puede ayudar. Luego, el miércoles 31 de mayo tuvimos la prueba del voto electrónico. Fue un éxito. Todo salió bien. Algunas observaciones que nos hizo la DITIC de forma en relación a colores, algunas letras grandes que se tienen que hacer. En la universidad hemos dado cuenta que siempre hay como esta necesidad de oponerse al cambio, ¿verdad? Porque hemos notado que hay alguna necesidad de oponerse al cambio. Sin embargo, nosotros como tribunal venimos a consolidar un proceso de más de 10 años de funcionarios que han estado dentro del tribunal y que han querido implementar el voto electrónico y que hasta ahora es posible. Repito, de nuevo, con algunas oposiciones, pero que son comunes, ¿verdad?, al cambio. Quiero recalcar que nosotros hemos hecho todo con la ayuda de la DITIC, con contratación y suministros. Entonces, todos los procesos se han ido dando conforme la UNED lo pide. Esta empresa le trabaja también con el Tribunal Supremo de Elecciones, institución rectora de los procesos democráticos. Entonces, les digo esto para generar confianza, ¿verdad?, para que nosotros generemos confianza, para que ustedes participen el 16 de junio, que ya es la votación por medio del voto electrónico. El tribunal está anuente a contestarles las preguntas que tengan. Mi número es el 8308-1902. Pueden llamarme a mí, yo también estoy con completa disposición de contestarles a ustedes las dudas que tengan y ayudarlos en lo que necesiten. Hoy mismo vamos a presentarnos en el Centro Universitario de Santa Cruz a las 3 de la tarde. Entonces, quedan todos los estudiantes y los funcionarios de este centro invitados. Y de nuevo agradecerles a los compañeros y las compañeras funcionarias del Centro de Jicaral, la atención que nos brindaron, el orden que se sustuvo acá. Y muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias.